Nueve minutos pasaron de las tres de la tarde, es una semana de rosca intensísima y el tramo final de la definición de las candidaturas para las elecciones de este año. Repasábamos esto hace un ratito con Gabriela Vulcano, lo hablábamos también con Silvita Neistat que está ya en Shanghai, en China, donde en parte se está dirimiendo esta discusión en el oficialismo. Pero también vamos a hablar de esto ahora acá con uno de los precandidatos que tiene a presidente del Frente de Todos, me refiero al actual jefe de gabinete, Agustín Rossi que tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo estás Agustín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La semana pasada cuando vi el lanzamiento en tus redes, me pareció que no le ponías tanta energía. Se cagaron de risa acá. Nos cagamos de risa. Sí, sí, sí. Porque era como un, quiero ser presidente, qué sé yo, si ustedes quieren, ¿no? Pero ese no fue el lanzamiento, no sé que tomaste algo. Yo decía que estaba evaluando la posibilidad o algo por el estilo. El lanzamiento formal fue el lunes. ¿Y ahora sí estás decidido? Ahora estoy decidido, con energía, como a vos te gusta. También hay que decir que es un país que hay que agarrarlo, ¿no? Porque no está fácil. No está fácil. Hay que animarse. Tiene todas las posibilidades Argentina. La verdad que yo soy optimista. No creo en lo que dicen, que el año que viene va a ser más duro. Yo creo que es una excusa para aplicar una brutal devaluación si ganan las elecciones y que van a generar una transferencia de ingresos enorme hacia los sectores más concentrados de la economía. Mayor pobreza, mayor indigencia, mayor pérdida del poder adquisitivo del salario. Creo que el año que viene el ciclo económico de la economía argentina empieza a cambiar en noviembre, diciembre. El año que viene no vamos a tener los efectos de la sequía. Vamos a ver metabolizados ya definitivamente los efectos de la pandemia y de la guerra. Algunos analistas económicos ya están dando una balanza comercial entre 20 y 25 mil millones de dólares favorables y hay que administrar eso. Administrar eso es crecimiento y acumulación de reservas. ¿Y para bajar la inflación, vos qué receta imaginas? Acumulación de reservas del Banco Central. La única manera, la condición necesaria para bajar la inflación es tener un Banco Central con reservas que te permita administrar adecuadamente el tipo de cambio, que te aleje de las expectativas devaluatorias y empezar a bajar paulatinamente el proceso de alta inflación en Argentina. Brasil es un país que tiene 300 mil millones de dólares de reservas. Es impresionante. Es impresionante. Nosotros no somos la economía brasileña. ¿Cuántos seremos? El quinto, el sexto, una cosa así. Bueno, la economía argentina no puede tener menos que entre 35 y 40 mil millones de dólares de libre de disponibilidad, de reservas netas, de tal manera de poder tener fortaleza en la gestión económica. Me parece que esto es así. Cuando vos ves los ciclos, pues, ¿viste que se muestran cuadritos todos? Nosotros mostramos cuadritos, todo el mundo muestra cuadritos y hay curvas para todos, digamos, ¿no? Claramente. Bueno, hay una curva que, mira, el nivel de reservas y los procesos inflacionarios en la Argentina. Cuanto se bajan los niveles de reservas, te quedás mucho más expuesto a un proceso de inflación. ¿Vos coincidís en que se manejó mal eso, en que se escurrieron reservas por dejar importar mucho a empresas que adelantaron importaciones para hacerse dólares oficiales? Tuvimos un festival de cautelares también, digámoslo, digamos, ¿no? No sé, ni me gusta mucho pensar hacia atrás. Veníamos de una caída muy importante, entonces es absolutamente lógico que vos, posterior a una caída de 10 puntos por la cuarentena estricta, digas, metámosle rosca al crecimiento, porque necesito equilibrar lo que perdí, lo que perdí. Pero si mirás estratégicamente la Argentina, tenés que tener un banco central con reservas. Y eso te para de una fortaleza distinta. ¿Vos creés que la economía está bien o mal? En términos generales, digo, porque hay diagnósticos encontrados. De repente uno la escucha a la vocera presidencial, a Gabriela Cherruti, que dice los restaurantes están llenos, hay consumo informal, los recitales no se consiguen entradas. Y parece haber ahí una idea de que la economía no está tan mal. También lo dice el chino Navarro, de repente dice no, no estamos tan mal. Lo dijo un poco Cristina también el otro día cuando dijo no estamos tan mal como si hubiera seguido a Macri, en el caso de ella es menos concesiva con esta gestión. Yo no creo que estemos en Disney, pero tampoco estamos en el infierno. Digamos, ¿no? Me parece que si vos tomás la economía argentina, podés encontrar el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. En el vaso medio vacío claramente inflación y política de ingresos, política de precios y política de ingresos que son claramente concomitantes una con la otra. Ahora, que la economía ha generado empleo, ha generado empleo. Tenemos una desocupación del 6,3% promedio en la Argentina. En algunas provincias argentinas, en algunas regiones argentinas que son las que mide el INDEC, que mide por regiones, tenemos desocupaciones debajo del 3,5% o 3,4%. Por ejemplo, Cuyo y el NOA. Estoy hablando de los indicadores del cuarto trimestre del año pasado, que son los que están consolidados. Sí, sí, sí. En esos indicadores, Comodoro Rivadavia Radatiri tenía 2% de desocupación. Entonces, sobre la... Y este es un tema que yo lo vengo insistiendo porque es interesante, ¿no? En esa medición del año pasado tenés 6,3% promedio, 7% en el AMBA, 6,5% en la región Pampiana y baja en el interior. Es decir, que en el interior tenés menores niveles de desocupación de lo que tenés en el AMBA, que parece ahistórico a lo que ha sido la conformación macrocefálica demográficamente de la Argentina. Lo que pasa es que yo a eso te podría decir, no ajustaron por cantidad, ajustaron por precio. Porque hay empleo, pero los sueldos no alcanzan para llegar a finales. Bueno, por eso te dije primero el vaso medio vacío. El vaso medio vacío es política de precios y política de ingresos. Bajo poder adquisitivo. Esos trabajadores son trabajadores que consiguieron su trabajo, que la economía argentina generó esos puestos de trabajo, pero no tienen una retribución correspondiente a la que merecerían. Y lo otro, si corro la pandemia y la dejo un poquito en la esquina, la economía argentina creció. Creció en el 2020, en 2021 y en el 2022. El año pasado tuvimos récord de exportaciones, 88 mil millones de dólares de exportaciones. Entonces, estás en eso. Vaso medio lleno y vaso medio vacío. ¿Hay consumo? Sigue habiendo consumo. Quizás más seleccionado. Quizás en un determinado sector de la sociedad. La inflación no pega a todos por igual. El trabajador registrado que tiene un convenio colectivo y que tiene la paritaria, la paritaria te actúa como escudo. En general, de punta a punta no perdés. Perdés en el medio, digamos, ¿no? Cuando no tenés las actualizaciones y después volvés a empatar, pero más o menos la vas peleando. El trabajador no formalizado le pega con todo. Ese que no tiene la protección del convenio colectivo y demás, le pega con todo. Bueno, también ahí hay una disparidad y yo, es una de las cosas que creo que el próximo presidente debería empezar a tratar. Rosy, como candidato, ¿qué políticas hay que darle continuidad de las actuales? ¿Y qué hay que hacer distinto de lo que se está haciendo para resolver, entre otras cosas, la situación económica? Bueno. Como candidato, ¿no? Como jefe de gabinete. No, no, no. De las políticas en términos generales, yo creo que hay una cantidad de políticas que se tienen que mantener en el tiempo. De las más trascendentes y de las que menos impacto tienen, pero que son trascendentes hacia el futuro. Por ejemplo, la federalización de la inversión en ciencia y tecnología. Cuando llegamos al gobierno, 7 de cada 10 pesos que se invertían en ciencia y tecnología quedaban en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la ecuación es al revés. 6 de cada 10 se invierten en las otras 23 jurisdicciones. La hora más de clases en las escuelas de gestión, en todas las escuelas primarias de gestión pública, hay que mantenerla. Mantenerla hasta ver si revertimos el crack que generó fundamentalmente la pandemia. Eso tenemos casi el 90% de las escuelas de gestión pública, de primaria de gestión pública en esa jurisdicción. Haber entregado 100.000 viviendas, no te mueve mucho el amperímetro en el déficit habitacional. Ahora, te indica que tiene que seguir haciendo viviendas el Estado, que es una obligación indelegable por parte del Estado. Economía, te dije algunas. Yo creo que hay que priorizar en su debida forma y adecuada forma la acumulación de reservas en el Banco Central. No se puede hacer política económica en la Argentina si no tenés una buena cantidad de dólares en el Banco Central, porque quedás muy vulnerable ante cualquier acción. Tenés que pasar de 88.000 a 128.000, 130.000 millones de dólares en exportaciones, de acá al 2028 y 2029. ¿Coincide con Cristina Kirchner que dijo que a este gobierno le faltó redistribución de la riqueza? Bueno, ahí tenés un tema. Lo que nos faltó es poder adquisitivo del salario, porque cuando vos mirás la curva de redistribución del ingreso, hay redistribución. ¿Pero por qué? Por cantidad. Por cantidad de trabajadores empleados. Cantidad de trabajadores empleados hace que el índice Gini te dé más cerca de uno, digamos, ¿no? Que te mejore, que es un índice que es muy poco sensible, digamos, ¿no? Bueno, cuesta moverlo. ¿Pero por qué? Porque hay una mayor cantidad de trabajadores empleados, entonces, de ciudadanos con trabajo. Entonces, eso hace que la masa laboral sea más grande. Ahora, la realidad es que debemos mejorar el poder adquisitivo del salario, porque lo que tenemos es que una cantidad de trabajadores registrados no tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Bueno, esto claramente es así. Y también es cierto que hubo, porque esto que yo digo de la inflación y de la acumulación de reservas, también es cierto que hay una parte que es la tensión distributiva. Y ahí el Estado claramente tiene que, a mi criterio, arbitrar a favor de los trabajadores. El Gini es al revés. A medida que más sube, más desigual. Bueno, efectivamente. Pero todo esto que estás diciendo, acumular reservas, hacer que se distribuya mejor el crecimiento, ¿no choca con el acuerdo con el Fondo Monetario? Porque el Fondo Monetario concretamente exige que, si acumular reservas, las use para pagarle a ellos. El Fondo Monetario exige que la inflación no se combata con acumulación de reservas, sino con ajuste del gasto. Y ese ajuste del gasto va a hacer que no puedas hacer las 100.000 viviendas que vos decís que hicieron. Pero, no, que yo digo que hicimos, no. Se hicieron. Las que se hicieron. Bueno, no se pueden hacer de vuelta. No va a haber guita. Bueno, me parece que es una discusión, digamos, no, es un debate claramente sobre esto. Hoy no es que estamos no acumulando reservas por el Fondo Monetario Internacional, sino por la sequía que tenemos. Claro, no hay. No hay, digamos, ¿no? Entonces, esto claramente es así. Ahora, después tenés que permitirte utilizar extensivamente el acuerdo con el Fondo que tiene cláusulas que permiten su dinamismo y sentarte a rediscutir lo que tenga que rediscutir. La realidad es que si... Pero tu mandato sería bajo el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Se mantendría vigente un programa con el Fondo Monetario? No, yo no escuché a nadie que diga que haya que romper con el Fondo. Sí, pero sí renegociar. Que si escuché, que sí que diga que se haya que renegociar. Y yo creo que hay que renegociar todas las veces que sea necesario. La idea de Cristina, por ejemplo, de que los pagos estén atados a las exportaciones. ¿Qué te parece? Bueno, puede ser. Que se haya... Puede ser. No sé si es así. También Cristina introduce un tema que es un tema... No sé si es así porque la verdad es que... Es que el tema de los... Es que el tema de quedarme anclado a un porcentaje de cualquier cosa, no es de las cosas que más me atrae. Digamos, me gustaría manejarme con niveles de libertad. Digamos, ¿no? Pero ya estando bajo el fondo... No, bueno, con la mayor cantidad de niveles de libertad. Digamos, ¿no? Si no, después te pasa como lo de los cupones del PBI. Digamos, ¿no? Que parecía una idea excelente al principio y después no parecía tan excelente. Entonces, me parece que hay que ver realmente... Que hay que mirarlo en ese sentido. También creo que hay que insistir sobre una cantidad de cuestiones. Las sobretasas, que la decisión del acuerdo con el fondo fue una decisión eminentemente política que quedó establecido que era para favorecer la reelección de Mauricio Macri. Que entonces hay consideraciones políticas que también hay que tenerlas en cuenta. Pero eso no se habría tenido que hacer en 2019. Digo, porque ahora ya renegociaron, ya reconocieron esa deuda como válida, la votaron en el Congreso. La votamos en el Congreso, pero las condiciones pueden seguir siendo las mismas para que vos plantees una renegociación en mejores condiciones. ¿Estuvo bien hacer eso del Congreso? ¿Votarla así? ¿Cómo la votaron? Sí. Hubiese estado bien también que manden el acuerdo de Macri al Congreso, que no lo quisieron hacer. Porque yo lo pedí, yo era presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Cité una sesión especial para tratar el acuerdo de Macri con el fondo y fuimos nosotros solos. ¿Te habría gustado? Los 70 diputados que éramos miembros del bloque del Frente para la Victoria. ¿Te habría gustado una reacción más grande de la sociedad ante la vuelta del Fondo Monetario en aquel momento? No sé. Es difícil a veces encontrar el termómetro de la sociedad en ese momento. Era también difícil para nosotros lograr comunicar. Se presentó el acuerdo con el fondo ante una corrida a cambiar y que eso nos iba a tranquilizar, digamos, ¿no? Siempre es así, ¿no? Hay que ver los contextos y los momentos y la fortaleza que vos tenés. Te vuelvo a decir, nosotros que ya en ese momento teníamos una fuerte articulación con todos los bloques opositores, con el Frente Renovador, con el peronismo federal y demás, para discutir el acuerdo con el fondo bajamos solamente el bloque kirchnerista, digamos, ¿no? Entonces hay que ver los contextos en los cuales se dan. Siempre nosotros como espacio político en la oposición, la opinión de nuestros gobernadores que tienen que gestionar es una opinión que siempre termina pesando en algún lugar, porque además hay diputados y senadores que dependen o que responden. Y que responden políticamente a esos gobernadores. Tiene sus complejidades el ejercicio de la política. No es un acto simple, digamos, es un acto complejo. Rosy, ahí cuando se hablan de los candidatos del oficialismo en general, a excepción de Sergio Massa, todos tienen la etiqueta de ser el candidato de Cristina, los candidatos de Alberto Fernández. ¿Usted es el candidato de Alberto Fernández? Yo tengo una identidad que ya puedo decir que tengo una identidad propia, por edad y por historia, ¿no? La verdad que yo conocí a Néstor Kirchner en el 2002, que acompañé todos los años de gestión primero de Néstor, después de Néstor y Cristina, después de Cristina solo. Estuve al lado de Cristina durante los cuatro años de persecución macrista. Reivindico cada una de las decisiones políticas que se tomaron en esa época y muchas de las cuales me tocaron claramente como protagonista. Por decisión de Alberto y de Cristina, dejé la presidencia del bloque de diputados para ser ministro de defensa. Y en un determinado momento sentí que lo que tenía que hacer era tratar de aportar a la gestión para que las cosas salgan de la mejor manera posible y por eso soy presidente del bloque. Entonces, me presento como soy, no me voy a disfrazar de otra cosa. Y trato de que no me etiqueten, porque la verdad que no me siento etiquetado. Además, dicho todo esto, por si fuera poco, el presidente de la nación ha dicho claramente que no iba a participar en el proceso electoral interno, por lo tanto no va a tener candidatos. Así que, soy lo que soy. ¿Te dolió? ¿Cómo diría Sandra? Soy lo que soy. ¿Te dolió la semana pasada, hablando de ese pasado en el kirchnerismo, te dolió que no te invitaran al acto en Plaza de Mayo a estar arriba del escenario? No, 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 no es una cosa que... No, 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 no es una cosa... Al acto fue, pero... No es una cosa que me haya dolido, digamos, ¿no? Pero fui al acto. Yo disfruté del acto y sentía que había que hacer ese acto. Sentía que nos debíamos un acto de... A los 20 años de la asunción de Néstor, porque Néstor fue el que inició el camino y detrás de él vinimos absolutamente... Vinimos absolutamente todos. En el escenario estuvieron compañeros suyos de bancada, como Carlos Kunkel, como también Diana Conti, que estuvieron cuando usted era jefe de bloque. Máximo Kirchner estuvo cuando yo era jefe de bloque. También, es cierto. ¿Y eso no te dolió? ¿Y eso no te dolió? No, no, no. Yo creo que además hay cuestiones que tienen que ver con la historia, lo estratégico, y hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura. Y el palco ese tuvo cosas de la coyuntura y tuvo cosas de la historia. ¿Y en la coyuntura conviene hacer un apaso, como planteás vos? Sin duda. ¿Por qué? ¿No diluye? No, porque la realidad demuestra que si no tenemos un candidato hoy de síntesis, ¿por qué no está? No hay síntesis. Y si no estaría. Cristina anunció a Alberto el 18 de mayo del 2019. Ya pasó el 18 de mayo. Entonces, si no aparece un candidato de síntesis, ¿por qué no aparece? ¿No es Guado de Pedro? No es de síntesis. Tampoco, ni siquiera sabemos si es candidato. Si nadie lo formalizó, digamos, ¿no? ¿No es de síntesis porque a vos no te parece que va a ser candidato? No, pero no, porque depende. Y vos ves lo que pasa, digamos, ¿no? Yo miro las encuestas. Todos miramos las encuestas y todos miramos más o menos las mismas encuestas que están dando vuelta. Entonces, ningún candidato per se está arriba de los 12, 13 puntos. Cuando pones un solo candidato del Frente de Todos y pones hasta dos compitiendo, no llegan a 30. Pones cuatro y están en 35. ¿Cómo? ¿En 35 en total? En la suma de 35. Entonces, ¿qué te dice? Que no hay nadie hoy por hoy. Quizás de acá al 24 de junio, al 23 de junio, aparece algo y ese alguien aparece. O esa fórmula aparece. Pero hoy por hoy no aparece nadie que pudiese contemplar o agrupar o sintetizar ese proceso. Ahora, tampoco soy un negado ni alguien que tenga posiciones rígidas en este sentido. No estoy candidato único o muerte o paso o muerte. Si el proceso político interno determina que en algún momento, antes del 24 de junio, aparezca una fórmula, aparezca un candidato o una candidata que agrupe a la mayoría del Frente de Todos y que eso se vea expresado en adiciones, como sucedió con Alberto y Cristina. Porque, ¿ustedes recuerdan lo de Alberto y Cristina? No es que salió de una rosca. No es que salió de un consenso. El consenso lo generó la fórmula. Se anunció, me acuerdo, el sábado a la mañana y el sábado a la tarde estaban los gobernadores en fila diciendo que bien apoyamos a Alberto. Pero Agustín, en ese punto, en la conformación del Frente de Todos, había, más allá de que había distintos sectores, había tres fuerzas básicamente claras, o dos fuerzas claras, el kirchnerismo, vamos a ponerlo así, con Cristina a la cabeza, de la cámpora máximo, estaba el Frente Renovador, Alberto Fernández, como la figura que era el candidato, y estaba de ese modo conformado, además de otros aliados. ¿Vos crees que el Frente de Todos se va a reconfigurar hacia las próximas elecciones? ¿Crees que se va a reconfigurar? ¿Crees que se tiene que reconfigurar? Porque hasta ahora lo que se ve es un protagonismo del Frente Renovador y de ese kirchnerismo, y luego Alberto y muchos integrantes del gobierno como vos. No sé, se verá. La verdad que no lo tengo claro si se va a reconfigurar o no. Hoy lo que tenemos en un escenario es este escenario. No hay que tratar de hacer voluntarismo. Si hubiese un candidato de síntesis, ya lo tendríamos. Pero hay una síntesis cuando el escenario literal, en este caso del 25 de mayo, muestra quién es de esta manera. No, lo que pareciese ahí, si querés sacar una conclusión, que después habrá que verificar, que hay un acuerdo entre el Frente Renovador y el kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, o la cámpora, o como quieras expresarlo. Ahora, eso, después tiene que enamorar al 30 y pico por ciento de la población. Y eso es lo que no aparece. Y puede aparecer, si de la mano de un apaso de tres ministros, puede aparecer, porque vas a tener tres ministros peleando. Tres ministros y un embajador. Bueno, por eso. Es el nombre de un libro. Perdón, eso no perjudica la gestión, que se estén disputando una candidatura, tres tipos que tienen que tirar para la misma manera. A mí me parece hermoso este intríngulo que vos planteás. Lo primero que digo es que, viste que todos dicen que el gobierno es malo, ¿no? Que el gobierno no es lo suficiente, menos bueno. Bueno, no dio buenos resultados. No dio buenos resultados. Y los candidatos somos todos funcionarios del gobierno. Pero ninguno mide más de 12 puntos. Bueno, pero son todos, no hay otros, digamos, ¿no? Los candidatos son, entonces... Bueno, por eso las encuestas ganadoras de la oposición, Agustín. Esas encuestas, no hay ninguna encuesta que dé claramente ganador de la oposición. Casi diría que el único espacio político, si hacemos las cosas bien, que tiene garantizado a un lugar en la segunda vuelta somos nosotros. ¿En serio? Por piso histórico del peronismo y porque el peronismo en primera vuelta con toda su capacidad de movilización, gobierno nacional, provinciales, gobernadores, militantes, movimiento obrero, organizaciones sociales, está arriba del 30%. ¿Ves al peronismo en un balotage con Milley, por ejemplo? Puede ser. Yo creo que el segundo lugar hoy lo están disputando Milley junto por el cambio. ¿No lo inflaron un poco a Milley desde el oficialismo? No, lo infló junto por el cambio. ¿Por qué? El que lo infló fue junto por el cambio porque decían, Milley decía las barbaridades que ellos como son más políticamente correctos no se animaban a decir y ahora le está picando los ojos como los cuervos, digamos, ¿no? Ese es el problema que tiene... ¿No le está robando también votos al peronismo? Dicen algunos que sí, pero yo creo que será una cuestión transitoria, no veo una situación de esa característica. ¿Se puede ir a elecciones sin que Alberto y Cristina se hablen? Bueno, habrá que ver si eso se procede por sede o no, digamos, ¿no? Pero la realidad es que hace tiempo que no tienen diálogo más allá de algún intercambio de mensajes circunstanciales. Tampoco creo que sea determinante. ¿Cuán importante es el programa del que habló Cristina Kirchner pero que también se viene planteando en general en el Frente de Todos que hay que pensar en un programa? Es importante, yo creo que son importantes, si yo me tengo que parar como candidato yo creo que son importantes algunas cosas que las paso a decir ahora. Primero, no se puede ser candidato oficialista sin ser oficialista. No podés desconocer y yo creo que está bueno que se reconozcan las cosas que se hizo bien este gobierno. ¿Se dice que el cristianismo no lo reconoce? No, digo que cualquier candidato que quiera hacerlo tiene que reconocer las cosas que se hizo bien. Uno de los... Uno de la... Si no fuera más porque yo estuve en la plaza el pasaje del discurso más ovacionado o más sentido de Cristina fue cuando Cristina dijo a pesar de mis diferencias este gobierno fue cien veces mejor que cualquier gobierno macrista. Entonces, eso te indica una cosa. Entonces, yo creo que hay aspectos de la gestión de este gobierno que son claramente reivindicables. Digo, vivienda, obra pública, ciencia y tecnología, educación, ley de IBE. Hay una cantidad de aspectos que muchos más que vos podés sentarte y reivindicarlos claramente. Claro, después te agarra inflación, inseguridad o incertidumbre que son las tres que yo pongo en mi spot y eso te puede inundar pero vos como candidato tenés que tratar de reivindicar eso. Ese es el primer punto. Segundo punto, tenés que hablar de futuro porque el futuro que te plantean los opositores es todo negativo, es todo negro. Te dicen que vamos a estar peor el año que viene. Son los únicos dirigentes políticos que critican la inflación y para resolver la inflación te ofrecen más inflación porque te dicen que van a hacer una devaluación brusca que es más inflación. Tercer punto, no hay que permitirle a los opositores y lo incluyo a Miley que te hablen como si hubiesen nacido de un repollo porque ellos gobernaron hasta hace tres años y medio atrás. Entonces, si Rodríguez Larreta viene y me dice yo sé cómo bajar la inflación le digo, pero pucha, ¿cómo no aprendiste antes y le hubiese dicho a Mauricio que dejó una inflación del 55%? Bueno. Agustín, se nos fue el tiempo pero quiero preguntarte como jefe de gabinete algo respecto de lo que está pasando en China. De China me imagino que tienen expectativas ustedes de traerse dinero, ¿no? La ampliación del canje, de monedas, la financiación por parte del banco BRICS y demás. Lo de China surgió en Brasil. El viaje a China de este viaje a China que además había, digamos, en realidad convergieron dos cosas. Había un viaje a China que ya tenía programado Sergio Massa como ministro de Economía que postragó dos veces, y que se sumó a esta cuestión en Brasil cuando estuvimos en esa reunión en Brasil con Lula y con el resto del gabinete de Lula. Ahí Lula planteó dos cuestiones e inclusive hizo un cuarto intermedio para hablar con Dilma que es la presidenta del banco de los BRICS. Ir a esa reunión de los BRICS para ver si se podía modificar, y tenía que ir Sergio porque los gobernadores del banco de los BRICS son los ministros de Economía de cada uno de los países, para ver si se podía modificar ese artículo que dice que los BRICS solamente pueden, el banco de los BRICS puede prestarle a los países miembros, o bien lograr que el banco de los BRICS pudiese emitir algún tipo de garantía hacia el tesoro brasilero para que el tesoro brasilero le preste directamente al tesoro argentino en reales para que esos reales sirvan para financiar las exportaciones brasileras a la Argentina. ¿Esta última alternativa sigue en pie? No tengo la última información. ¿Se están hablando con Sergio Massa o no tanto? Sí, sí, sí. Presidente, sí, yo a veces también. ¿Por qué no fue el canciller a este viaje tan importante en términos bilaterales? Porque me parece que tenía otra agenda. Estuvo acompañándolo al presidente ahora en Brasilia, mañana el presidente creo que se va a Bolivia, también tiene una agenda allí en Bolivia. Me parece que es así, es un viaje que tiene la cabeza del Ministerio de Economía. ¿Hubo presiones sobre el gobierno argentino para que no se acerque a China hasta ahora en esta gestión de Estados Unidos, por ejemplo? Concretamente, ¿no? El más enfrentado. ¿Vos lo lees a Tocatrián? Sí, lo leo. Lo lees a Tocatrián. Bueno, Tocatrián dice que el mundo está hoy en una situación similar a la que sucedió en la década del 30 del siglo pasado. Un imperio que decae, que era el imperio británico, y otro imperio, otra fuerza, que otro país que nace potentemente, que eran los Estados Unidos. Entonces, él dice, no es exactamente lo mismo, pero en realidad lo que estamos es ante la aparición de una bipolaridad nuevamente. China ya no está más en el sur, dice Juan Gabriel. Dice, China es el otro norte. Hay dos nortes. esos dos nortes, esos dos países se van a disputar alineamientos automáticos, adhesiones, espacios de influencia, relaciones. Sobre todo, el peronismo siempre hizo equilibrio en eso. Es que yo creo que hay que mantener niveles de autonomía importantes, digamos, ¿no? En todo sentido, digamos, ¿no? Pero claramente que cuando vos me preguntas te sentás con un representante de los Estados Unidos y tiene una mirada crítica sobre China, te representás con un representante de China y tiene una mirada crítica sobre Estados Unidos, después depende de la capacidad de cada país de sostener la mayor mirada de autonomía. Por eso, vuelvo a insistir, cuando tenés una fortaleza en tu banco central, las capacidades de tomar decisiones autónomas son cada vez mayores. Agustín, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Agustín Rossi, jefe de gabinete y precandidato a presidente acá en Pasaron Cosas.